¡Sí se judo! ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! Guido Iñigo Peralta juramentó como nuevo alcalde de Villa El Salvador, luego de cerca de siete meses del pedido de vacancia contra Santiago Mozo. Por mi pueblo Villa El Salvador, por los más pobres y por los jóvenes que han depositado su confianza en mí y creen en mí, ¡sí juro! Para esta nueva etapa de la Ciudad Mensajera de La Paz, el flamante alcalde explicó cuáles serían sus principales proyectos. Bueno, hay tres puntos en los cuales nosotros estamos enfocando. Primero, vamos a realizar la infraestructura que necesita nuestro distrito, pistas, veredas. Segundo, vamos a implementar la seguridad ciudadana en Villa El Salvador. Sabemos que tenemos serenazgo, pero no ha reducido la delincuencia en Villa El Salvador. Nosotros vamos a implementar un serenazgo en el cual vamos a poner indicadores y esos indicadores nos darán los resultados respectivos y informaremos en qué grados se ha reducido la delincuencia y tercero, las áreas verdes. Además, dijo que se evaluará a los trabajadores y solo quedarán quienes superen las metas que se les propondrán. Se va a realizar una comisión de transferencia, como vuelvo a repetir, no se va a despedir a todos. Todas las personas que estén en la capacidad se van a quedar. Vamos a ponerle metas a ellos y vamos a ver qué es lo que han conseguido durante este año en cuanto a su labor en la cual ellos han desempeñado. Y bueno, según eso vamos a tomar las decisiones. Adelantó que se realizarán las auditorías correspondientes sobre la gestión del saliente alcalde, Santiago Mosso. Bueno, se va a realizar la auditoría no solamente de la gestión del señor Mosso, sino también de la gestión del señor Sea y las otras gestiones. Eso es un compromiso con el pueblo y eso se va a respetar. Posteriormente ya vamos a dar una conferencia de prensa donde informaremos a la población cómo se está recibiendo. Y después pues vamos a dar a conocer qué es lo que se va a realizar en los 100 primeros días, después en el corto, mediano y largo plazo. Por su parte, el nuevo teniente alcalde del distrito, Walter Quispe, se pronunció con respecto a los cinco regidores que votaron en contra del pedido de vacancia de Mosso. Bueno, definitivamente creo que ellos tienen la oportunidad de reivindicar, no a la sesión de consejo, no a los regidores, sino al pueblo, ya en la que han estado tal vez con un interés ajeno a la necesidad del pueblo. Ellos tendrán que responder por sus propios hechos. Nosotros solamente les decimos que se ciñan de acuerdo al marco legal y asuman con responsabilidad la nueva gestión que estamos desarrollando. Asimismo, Óscar Campó se unió a la lista de regidores y dijo que es hora que Villa El Salvador sea un distrito con más desarrollo. Tengo una expectativa realmente de poder contribuir con Villa El Salvador. Yo creo que el hecho de que pueda asumir este nuevo reto como personaje político, como una responsabilidad política, yo creo que ya viene trazado por la divina gracia de Dios. Creemos que Villa El Salvador se merece desarrollarse. Yo creo que ya tenemos que cortar esta brecha de desarrollo, de subdesarrollo, de pobreza y de aprovechamiento de muchos líderes que hicieron anteriormente. Nosotros participamos en política porque estamos convencidos que podemos contribuir. Campo García aseguró que trabajará bastante para reforzar el deporte en el distrito. Bueno, uno de los principales proyectos que yo tengo realmente es impulsar con el tema de las becas escolares, perdón, con las becas académicas, que es algo que nosotros tuvimos de nuestro plan de trabajo inicial. Y vamos a impulsar y voy a seguir impulsando eso con el tema del deporte. Yo estoy seguro que si nosotros aportamos en la juventud, en la niñez, y aprovechando toda la infraestructura que tenemos, vamos a poder superar y salir adelante y acabar con esta lacra del pandillaje, la drogación que aqueja a nuestro distrito. Por su parte, el padre del joven alcalde mostró su felicidad por el nuevo cargo de su hijo. Estoy muy emocionado, claro, conforme que hemos escuchado su mensaje, que tiene que tomar mayor responsabilidad para beneficio de nuestro distrito. Por último, el nuevo regidor desligó las palabras juventud con experiencia y expresó que se debería cambiar el pensamiento. Yo creo que asociar entre juventud e inexperiencia, yo creo que se ha estado utilizando mucho ese concepto y yo creo que deberíamos desterrar este concepto. Yo creo que juventud no quiere decir inexperiencia, yo creo que juventud más bien deberíamos reconceptualizar, decir que juventud significa fuerza, significa un concepto de integridad, de principios, de honestidad y realmente de compromiso. Porque nosotros somos jóvenes, sí, pero jóvenes realmente con una visión clara de lo que sí queremos hacer en El Salvador.